Todas las ubicaciones de los escarabajos rinocerontes de Resident Evil 4 Remake Estos escarabajos los podemos consumir para aumentar nuestra vida al máximo O también lo podemos vender al buhonero por 10 mil pesetas cada una O si tenemos el amuleto escarabajo lo podemos vender a 20 mil pesetas cada una Y una pequeña curiosidad de estos es que En el juego original si te acercabas mucho a estos escarabajos Estos salían volando algo que no pasa en el remake Empecemos En el capítulo 4 nos iremos por la parte izquierda del lago Y seguiremos de manera recta este camino Hasta toparnos con el tronco de un árbol donde encontraremos el primer escarabajo En el capítulo 8 nos iremos a la mano izquierda Hasta encontrarnos con una fuente Donde debemos ir recto y encontraremos el segundo escarabajo En el capítulo 14 después o mientras estemos en el primer enfrentamiento contra Krauser Podemos encontrar en esta parte de la pared el último escarabajo Y conmigo hasta el próximo video Adiós